Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy yo otra vez, TF Coyote F1 y esta vez vuelvo a mostrarle otro video review acerca de mis automóviles de colección y bueno, ahora el que vamos a revisar a continuación es otro versión Hot Wheels y como pueden ver, esta vez el turno es para el Porsche Carrera GT versión Hot Wheels y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí pueden ver este hermoso autodeportivo este hermoso, esta hermosa máquina que me dejó sin palabras, es súper linda y bueno, como pueden ver, entre sus detalles pueden ver las luces delanteras que están algo raspadas y también pueden ver en la punta del capó el logo de Porsche el plástico, o sea, el parabrisas es de un plástico transparente pueden ver ahí grabado un limpia parabrisa pueden ver ahí el interior del vehículo que en realidad no es tan amplio pero lamentablemente no se le abren las puertas pueden ver ahí los radiadores del motor de hecho este vehículo tiene el motor atrás hay algunos autodeportivos que tienen el motor atrás y no adelante como lo son la mayoría de los vehículos y bueno, y el color presente en este vehículo, este color es el amarillo se ve muy lindo con este color amarillo, me encanta demasiado pueden ver por ejemplo que las ruedas, los rines de las ruedas están pintados de color plateado pueden ver también el spoiler también pueden ver los tubos de escape, las luces de freno pueden ver la descripción que ahí dice carrera GT increíblemente bello este autodeportivo hay una cosa que se me olvidó mencionarle ahí pueden ver también la tapa del depósito de gasolina ahí tal cual ustedes pueden verla además el auto rueda perfectamente sin ningún problema ahora vamos a un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto a otro Porsche en este caso el 911 Turbo versión Matchbox pueden ver que son claramente del mismo tamaño y ahora otro de otra marca en este caso por ejemplo el Ferrari FF también de la línea Hot Wheels pueden ver que son exactamente del mismo tamaño también bueno si alguien quiere comprar este auto yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de los automóviles deportivos a los que les gusta la marca Porsche o a los que les gusta la marca Hot Wheels yo se los recomiendo a todos y de hecho este auto me encanta demasiado yo lo encontré súper lindo y lo compré bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan esas recomendaciones soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien chao cambio y fuera ah y una cosa antes de que se me olvide pueden comprarlo no solamente en tiendas o en algún lugar también pueden comprarlo a través de internet y bueno ahora sí me despido que estén todos bien chao